Vamos a volver a subir allí arriba, a lo más alto de Alcaparaíngo. Ideas. Se pone el sol dejando un paisaje intenso, con el color de la esperanza y de la flor. Una estrella de calor mientras muere. Mejor miramos para otro sitio. En mi mar voy a ver, que hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire, que va toda la velocidad, solo estoy yo y mi caminar, soy como el cielo que revienta de él. ¿Qué tal? Hoy vamos a probar un arte tan velojito. Vamos a tirar. Emocion Colox. A ver, cómo se da. No se preocupe, amigos. Qué bonito. Por ahí sube una vereda que es preciosa también. Puedo ir en bici. Te digo. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Bueno, pues hemos llegado aquí. Parece ser que aquí hay una calzada romana. y la verdad que está muy guapa. Baja de ahí, de lo alto de esa sierra. que ahí podremos ver el cartel. Baja de ahí, y sigue por aquí por abajo. que ya la cogeremos, ya la cogeremos, ya la cogeremos. Esta para cuando llegue la cámara de acción nueva. Jajala, habrá que probarla por aquí. Vamos, amigos. Hay que visitar Málaga de... de Punta Cabo. Rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Música He llegado aquí. Por lo que se ve, ahí habría un cartel que no nos diría, pero ya no está. Por aquí baja un camino. Supongo que será un sendero. Que pasará por ahí en medio. Hay mucho sendero por aquí, eh. Y aquí supongo yo que subiremos ahí a... Mirá, bueno. De la máquina. Bueno. Pues... Ese es nuestro camino que vamos a seguir hoy. Por allí, por allí, por allí. Vamos a subir ahí de lo alto, allí. Aquí el punto que se ve. Y a avanzar. Por el camino que se ve allí, por el cortado aquel. Por allí vamos a cruzar para abajo. Para allá. Para allá. Vamos a ver desde aquí. La verdad es que uno no deja de encontrarse sitios preciosos como estos. Vamos a ir esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto. Se me pone cara tonto. Niña, tú me tienes loco. Y es que me gusta no sé cuánto. Como el concepto como diría en lo pasco. Si quieres te lo digo en portugués. El gusto debo ser. Si me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino. Amigos. Tenemos que cuidar nuestros montes. No vamos a perder esta hermosura. Vamos. Se me pone cara tonto. Se me pone cara tonto. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. Más el olor al café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo me pareces de todo lo alto. De la torre y celda está muy bien. Con la musheten parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves. Somos increíbles. Somos increíbles. Y saltan con parapetes. Ahí está el toilo. No hay dudas. Preparar porque... ...que es curioso. Gracias. Un raso. Ya, niña. Ya. Seguí el pecho arriba. Fuerte. Vamos a parar a comer algo, a desayunar Una barrita Y a proseguir Con nuestra ruta ¿No se ve? Esto es precioso Casa Aragónela El camino antiguo Vamos entrando a Casa Aragónela Un sitio precioso Mira que bonito Ese era un castillo La vez hispano-musulmana Precioso, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!